Aprendí a no callar, conocí el amor, el odio, el frío, muerto en un bar Tu cuerpo es un éxodo y como tal no cabe mal por mal Estás sanando tus heridas con sal Víbora, síganme, traje un guía y no puede encontrar el rey Queme el infierno por ley, corte tus manos en veneno, sangre Corre odio en todos lados y un humano no es capaz de ver a otro conmigo No sé si estamos bien o malos, lo que sos a noces y no No sé si me quedan, es que yo voy a dejar de fumar Tengo a ser las dudas que me puedo amar Me ahogo en tu recuerdo cada vez que nado en mi bar Por eso el único remitente en mi casa soy Mar Vivo la vida del perro que se quedó sin hogar La fantasía del que beber para no recordarme Cuántas veces se denomita a tu cuerpo llevar Cuántas te picholas de destruir para despertar Te voy al borde del desastre, desastre de nastre Ya que el peso es acuñable, pobo estable La cuerda que sostiene este inevitable dolor que transfiere Mucho horror en papeles fieles al acto principal de mi holocausto Gracias por ver el video